Por algunas imágenes de esta tierra para cerrar con nuestra presentación. Calco, está aquí arribita, vamos a mirar un poquito hacia atrás. Nos alejamos para apreciar este contexto. Vamos a hacer un pequeño recorrido para visualizar esta vista. Y aquí tenemos espacios como este, que indican el camino, que indican el sendero, el sendero del florecimiento. Vamos a recorrer estos espacios hoy para compararlos en nuestra sesión, en nuestra tercera sesión. Se acercamos un poquito más. Y aquí vamos a visualizar este espacio. Aquí estamos. Acá están las lagonas, Xochitlpec. Cerca también de Autepec. También se dice que Ucultán, Quetzalcóatl, nació en una barranca cerca de Autepec, en Michatlaco. Nosotros, pues, nos vamos aquí hacia Ucultán. Todavía hay una mancha urbana que está rondando, pero este es, nuevamente, este territorio protegido por la UNESCO. Con estos emplazamientos, una zona extensa también, y mucho todavía falta por descubrir. Es una labor titánica realmente. Acá está una vista también de este flash code, de este juego de pelota. Y hermoso también, por cierto. Y especial recorrido hacia esta zona. Hermosa, ¿no? Que es patrimonio de los mexicanos, patrimonio mundial. Tuvimos oportunidad de identificar algunas imágenes. Que veremos también con calma. Una de estas imágenes están aquí en Xochicalco, que también vamos a analizar. Y que son un motivo también de mucho asombro por la calidad técnica que tiene este sitio. Es esta, es uno de estos relieves que vamos a también tratar en nuestra sesión de mañana. En la cual podemos identificar Esta, 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 esta convención que hubo, y que quedó registrada en los modos de esta, de esta ciudad, que nos muestran cómo, cómo se dio, un ajuste astronómico calendárico que unificaría, que integraría a estas culturas de periodo epiclásico, ahora en este, en este territorio. Con esta disposición, con esta distribución, la serpiente emplumada, sirvió también de medio unificador, integrador, en estas culturas. En Agüex, Xochicalco, también quedó representado este mensaje de la serpiente emplumada. Y pues lo veremos con, con calma, con detenimiento, en nuestras siguientes sesiones. Con esto, pues vamos a proceder a este, esta visualización también, y ahí en torno a la belleza, a la magia, y este espectáculo de luz. Son entornos que, que también se han recreado y que pues atraen a bastantes turistas. Vamos a hacer un recorrido por estos espacios a manera de ponemos desde otra perspectiva, es un TS, para hacer un pequeño recorrido. Bien. El siguiente. El siguiente. El siguiente. El siguiente. vamos a ver una parte le silenciamos nada más para ubicar que estos estos registros podemos apreciar bajamos un poquito la imagen o dice de xochical imagen urbana de centro histórico de titlán ahí recordé este lo veremos también con calma nuestra sesión de la mañana una vez que vemos las circunstancias haremos un recorrido por xochicalco a través de imágenes en sus espacios y esto nos permitirá también dimensionar desde otra perspectiva a estas culturas de xochicalca aquí como podemos apreciar este código ya tiene influencia occidental en ella se aprecian la ubicación de estos contextos espacio y de tiempo y en la cual se ubicaban las comunidades y cuáles eran sus características y se ve también a motivos de ubicación ya vemos en este aspecto como la información pues tiene ya ese tratamiento occidental me han sido un proceso interesante en este en ese intercambio de tiempo antiguo pues fue una zona llena de de movimiento de intercambio de paso pero también de asentamiento aquí se ha quedado en registro los templos y las personas que aquí habitaban y tuvieron su desarrollo temporal una siguiente imagen también otra apreciación de este contexto también platicaremos un poco acerca del museo de sitio lo cual es bastante interesante entonces en estas láminas es una oportunidad de identificar estas secuencias esto esta descripción del territorio del entorno y lo veremos también con calma son bastantes imágenes así que pues con esto recordamos que en nuestra siguiente emisión pues vamos a tener oportunidad de identificar y de conocer lo que es este tratamiento muy interesante que que se ha dado aparte de la facultad de estudios superiores de Aragón con estas reconstrucciones de espacios de tiempos va a ser interesante ver esa esa comparativa de el espacio real como se encuentran en estas condiciones y los recorridos en su época desplendor a través de las nuevas tecnologías y los programas tridimensionales que se usaron para reconstruir y darnos esta imagen de nuestro Xochicalco nuestro patrimonio morelense patrimonio de los mexicanos patrimonio de la humanidad Xochicalco la ciudad de la casa de las flores con esto vamos a a concluir nuestra tercera segunda misión en la tercera veremos nuestros recorridos por imágenes de época contemporánea y también vemos un recorrido por estos espacios virtuales de Xochicalco la ciudad de la casa de las flores queremos agradecer su compañía estamos a través del canal Toltecayot Anahua Toltecayot AC Semanagua Unidad en la diversidad con nuestro programa Xochicalco esta fue nuestra segunda emisión y esperamos contar con su presencia Kuali Tonali Kuali Beguali Kuali Nikanash Buen día Buena noche Buen aquí y ahora Tlazo Kamati gracias hasta pronto fina y